Gloria al Señor, nuestra hermanita, gloria a Dios De bendiga a los hermanos que están viendo, que es la traducción Que Dios está dando a los hermanos Hájelo de esta hora, que con lágrimas se empeoró No te lo sigo, sin ganar Déjame, 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 déjame En sus hermanos, regaló Hemos asimilado, que es la traducción Llegame con la fuerte, cuando llora, cuando llora que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hijo Jesús, traiendo el hombroso caminar, y en la garganta una luz. Te regalo la semilla, y de cosas para las que desean. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. Llorando ya, que lo feliz es con la verdad. ¡Gracias, papá! ¡Gracias al Espíritu Santo! ¡Escima la gloria! ¡Escima la honra! ¡Eleva tus camiones! ¡Gracias al sol! ¡Aleluya! ¡Escima la bonita! ¡Aleluya! ¡Escima la bonita!